Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al menú de Mariana. En esta ocasión les traigo esta riquísima receta de unas paletas de fresas con crema súper, súper ricas. Así que espero que este video les guste y vamos a comenzar. Para esto vamos a utilizar de 15 a 20 fresas. Yo las partí en rebanadas, pero tú las puedes cortar como tú quieras. Una lata de leche condensada. Dos tazas de leche de vaca. 227 gramos de queso crema, que es toda esta barra. Y una cucharada de vainilla. Vamos a comenzar vertiendo el queso crema en la licuadora. Después le agregaremos las dos tazas de leche. Ahora toda la lata de leche condensada. Y por último una cucharada de vainilla. Esto lo vamos a ir a licuar muy bien. Por otro lado voy a comenzar a meter las fresas en mi molde. Yo las acomodé de esta manera, pero tú puedes ponerlas como tú quieras. Después le agregamos lo que licuamos. Y listo. Y así lo haremos con las demás. Metemos las fresas. Después le agregamos lo que licuamos. Por otro lado yo recorté unos rectángulos de papel aluminio para cubrir los moldes. Y ya después así ponerle los palitos. Mis moldes traen sus propios palitos, se podría decir, pero no me gustan para nada. Es por eso que prefiero utilizar ese tipo de palillos. Y así vamos a cubrir los demás. Ya que los tenemos ahí, los llevaremos al congelador durante toda la noche o mínimo 4 horas para que se congelen muy bien. Ya que pasó ese tiempo, la sacamos y listo. Así es como quedaron. Otra cosa que les quiero aclarar, con esta mezcla que hicimos nos van a salir más o menos 10 paletas del tamaño de las mías. Así para que más o menos tengan la idea. Espero que este video les haya gustado y las paletas les encanten. Si así lo fue, no olvides regalarme un me gusta. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Y no olvides que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arrobaelmenudemariana. Eso fue todo por este video. No olviden compartirlo. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye.